Siempre que uno hace una despedida del año, de alguna forma, realiza un balance, un balance de lo que fue el año, un balance en la cual hay alegrías, hay triunfos, hay problemas, hay tristezas como la que vivimos lamentablemente estos últimos días con el fallecimiento del compañero Iván Jain de la Cámpora y que de alguna forma nos entristeció a todos. Me parece que fue fundamental en este año que Cristina buscó afirmar el discurso político y el proyecto político. Por eso cada acto lo hacía en una fábrica, en una industria nueva que se abría, en una inversión nueva y hablaba de la producción, de la industria, del trabajo y de la inclusión. Porque este gobierno nuestro, como bien lo plantea ella, venía a resarcir derechos. Y esos derechos se resarcieron y fueron claramente, de alguna forma, expresados en el triunfo del 54% con que Cristina arrasó este año el proceso electoral. Así que este año, este año difícil que empezó el 11 de marzo, terminó en una victoria importante y esa victoria fue acompañada también con un conjunto de proyectos legislativos que hoy están madurando este proyecto político. Estas 12 leyes que hemos aprobado están en el centro del objetivo de la continuidad de la transformación que viene llevando a nuestro país. Las 12 leyes y no tenemos ninguna ley de la cual podamos avergonzarnos. La primer ley, no voy a hablar de las 12 porque si no me matan, y la más importante es el presupuesto. En un mundo que se cae a pedazos y en un mundo en donde todos los países centrales apuestan al ajuste, donde los propios países latinoamericanos, muchos de ellos cuando miran hacia adelante, piensan que se trata de un año para no crecer pero tampoco para decrecer, Argentina aprueba un presupuesto del que tenemos que estar orgullosos porque esa es la ley fundamental. Es un presupuesto para seguir creciendo y un presupuesto que coloca al consumo interno, al trabajo y a la justicia social como los elementos fundamentales. Y así como Cristina rápidamente mandó, casi todas estaban de antes esas leyes, pero como Cristina instrumentó las formas para poder avanzar con estas leyes tan importantes, insisto, la extranjerización de tierras, la democratización del uso de los diarios, el peón rural, el presupuesto, los delitos financieros, leyes importantísimas, en el sentido de lo que decía Tito Recién, Macri también en la ciudad de Buenos Aires decidió avanzar en los primeros días con la esencia de lo que es su proyecto. Cristina puso sobre el tapete cuál es nuestro proyecto a través de leyes y Macri puso sobre el tapete cuál es su proyecto a través de los vetos, de las leyes que votó democráticamente la legislatura. Debemos seguir construyendo unidad y la corriente como aporte a esa unidad humildemente invita a todos los sectores del campo nacional y popular, a todas las organizaciones hermanas, a la Cámpora, a Descamisados, a Octubre, al MUP, a todos los compañeros, a todos, a que el 11 de marzo es un estadio muy importante, lo llenemos de militancia, lo llenemos de política para nuevamente empezar un año con todo y definitivamente ir por lo que falta. Muchas gracias compañeros. Gracias. 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 Gracias.